Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El propósito de este espacio es tener una conversación amena, fluida, lo más horizontal posible, a propósito de las formas de resistencia y de lucha que se dieron a lo largo de estos 50 años, incluyendo un poco la experiencia también de la unidad popular, por supuesto la resistencia contra la dictadura y lo que fue la conocida transición o el periodo de post-dictadura. Hoy nos acompañan muy gentilmente Ramona Delgadillo, es dirigente y fundadora de la población Angela Davis y actualmente acompaña y también es parte del colectivo Arpilleristas, ¿cierto?, Bordando Memorias, colectivo Angela Davis. También nos acompaña el profesor de filosofía analítica y filósofo también de la Universidad de Chile, quien fue dirigente estudiantil universitario en pleno periodo de la dictadura, más específicamente vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en dos periodos, del 1985 a 1986 y el 86 al 97, en la primera elección democrática que se hace en el movimiento estudiantil durante la dictadura. También nos va a acompañar en algún momento Fanny Pollarolo, médica y psiquiatra, fundadora del movimiento Mujeres por la Vida. En este sentido la dinámica es muy sencilla, serán cuatro preguntas, yo voy a hacer la primera pregunta a la primera ponente, luego la siguiente, la primera pregunta al profesor y ahí iremos avanzando pregunta por pregunta y al final damos el espacio para las intervenciones, comentarios, etc. Entonces la primera pregunta que va dirigida a Ramona es más o menos cómo fue, cómo nos puedes contar el proceso de surgimiento, de nacimiento de la población Angela Davis y cómo ubicas tú este espacio, esta lucha durante la unidad popular. Si nos puedes dar un relato y cómo estos expresan esas formas de resistencia de aquel entonces. Yo llegué ahí a la población Angela Davis, no en toma, nosotros llegamos en un comité sin casa, pero ahí donde ese terreno donde nosotros llegamos ya había una toma y los comités que siguieron llegando eran comités organizados, venían de varias partes, de muchas comunas y de muchos partidos políticos y ahí se empezaron a organizar todos, todos nos daban un espacio, un terreno para según la cantidad de familias que llegábamos, pero nosotros no llegamos al tiro con un sitio, sino que después de a poco se fueron repartiendo a cada comité un sector, pero nosotros llegamos ahí en muy malas condiciones para vivir, porque no había luz, no había agua, esos eran unos potreros, el pasto nos pasaba a nosotros y eran puros surcos donde nosotros dormíamos, eran puros terrones de tierra y todas las condiciones muy malas para todos y después de a poco los vecinos se fueron organizando porque ahí lo que más existía era la solidaridad de los vecinos. De a poco se fueron organizando y formando, lo primero que apareció fueron las ollas comunes y así se siguió, todos aportaban, los vecinos que trabajaban, algunos no porque había muchas sesantienes en esa época y también fue un poco difícil porque ahí como era una toma, había sectores de toma y sectores de comités que estaban formados, venían muchos los carabineros, incluso venían otros comités que se querían meter a la fuerza a tomarse una parte del terreno que era el que nosotros íbamos a ocupar, así que siempre estábamos viviendo así, con sobresaltos, con miedo, con todo y después al final nosotros llegamos en enero del 1972 y después ya nos pilló el golpe de estado ahí, ahí ya no había nada que hacer, aguantar nomás. Eso yo le puedo decir lo que yo recuerdo porque han pasado 50 años y algunas cosas ya no las recuerdo, también, creo que eso es como lo más relevante. Muchas gracias, vendrán más preguntas. Para el profesor Gonzalo, un poco la misma pregunta en esa misma vida, es decir, ¿cómo fue el proceso, la experiencia, el surgimiento de la resistencia, en este caso del movimiento estudiantil, en ese contexto un poco unidad popular y dictadura, y cómo fue tu experiencia en ese espacio? Bueno, me estaba acordando que hace pocos días atrás se cumplieron 118 años de la formación de la FESH, de la Federación de Estudiantes de Chile, que se forma el año 1906, en el contexto de una epidemia, ¿no es cierto?, de tuberculosis me parece que fue, o viruela, una situación dramática en que los estudiantes se encontraron con que no había apoyo para que los estudiantes participaran junto con la comunidad, entonces se forma la Federación de Estudiantes. Estamos a 100 años del movimiento estudiantil de los años 20, en que el movimiento estudiantil también juega un rol muy relevante en la lucha social en Chile. Durante los años de la Unidad Popular, no se olviden ustedes que el primer discurso de Allende lo hizo desde el balcón de la Federación de Estudiantes. El vínculo del movimiento estudiantil con las transformaciones sociales en Chile es muy antiguo. Esto de que el día de hoy tengamos de presidente a un ex dirigente estudiantil tampoco es casual. Esto forma parte de la tradición en Chile. El movimiento estudiantil fue de los primeros sectores que se organizan después del golpe. Durante los años de la Unidad Popular fueron muy famosos el movimiento estudiantil en lo que fueron las campañas de trabajos voluntarios, en la lucha junto a los trabajadores, los cordones industriales. Tienen una larga tradición de lucha. Y ojo, cuando después del golpe, el movimiento estudiantil fue muy importante en la reorganización. Muy importante. Todos los partidos políticos de izquierda tuvieron un alto componente de trabajo de los jóvenes. Eso también porque los que estaban en las organizaciones partidarias sufrieron más la persecución. Los jóvenes teníamos más posibilidades de hacer trabajo clandestino o semiclandestino en los primeros años. Cuando caen las direcciones políticas, quienes asumen las direcciones de los partidos, no se olviden que fueron asesinados tres direcciones del Partido Socialista y otras tantas del Partido Comunista, y dos direcciones de la juventud respectiva, fueron asesinados muchos dirigentes. Pero como se recuperan esas direcciones en los partidos, parten del movimiento estudiantil. Y yo les recuerdo aquí a quienes son comunistas, que Lautaro Carmona en ese entonces era el dirigente de la Dirección de Estudiantes Comunistas de la Chile. Que es de donde surgen los primeros grupos que recuperan la organización después que había, no se olviden que hubo tradición de por medio, etc. Es decir, el movimiento estudiantil tiene una larga tradición. Y a fines de los años 70, comienza un paulatino rebelión de los estudiantes con la forma de organización que había impuesto la dictadura. La dictadura había impuesto un sistema de organización en que ellos designaban a los dirigentes. Las universidades tenían generales de ejército como rectores. Entonces, se impedía que los estudiantes se pudieran reunir, organizar, y los centros de alumnos eran nombrados a dedos. No se olviden que los actuales dirigentes de la UDI, como el senador Coloma, como Longueira, todos ellos fueron dirigentes designados a dedos por Pinochet. Comienza la rebelión a fines de los años 70, y el año 81 y 82 se dan las primeras elecciones, tímidas elecciones de centros de alumnos. Y no en Santiago, comenzaron en regiones. En Valparaíso, en Copiapó, en Antofagasta. Comienzan tímidamente en las universidades periféricas. No se olviden que eran las sedes de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado. Todo este proceso culmina con la formación de federaciones de estudiantes del año 83 y 84. Nuevamente, las primeras federaciones que se forman son las de Copiapó, de Antofagasta, Valparaíso, tal vez se me escape una más, antes de las de Santiago, que fue la Universidad de Chile. Este fue un proceso largo, duro y doloroso, en que perdimos muchísimos estudiantes. Cada vez que se formaba un centro de alumnos, esos estudiantes eran expulsados. A la gente se le olvidan estas cosas. Se le olvidan. Yo no me olvido, no me olvido. Alguna vez tuve el dolor de encontrarme en una micro, con un chofer de micro que llegó, me miró y me dijo, tú no te acuerdas de mí, pero yo fui ya en el primer centro de alumnos. Estudiaba ingeniería en la Universidad Técnica del Estado. Hoy día, por lo menos hasta hace 10 años, atrás era chofer de micro. A miles le truncaron la vida. Y digo miles, ¿ah? Digo miles porque fueron miles. Recuerdo un caso, por mencionarle uno, que fue el de la Universidad de Antofagasta, que en el año 84, 85, en el contexto de una protesta, ellos exigieron el cambio del currículum, porque los estudiantes estaban, dependían absolutamente de la voluntad de los profesores para salir de la carrera. Los de izquierda no salían nunca. Entonces se juntó con otras reivindicaciones. La mayor parte de los estudiantes de Antofagasta en ese entonces no eran de Antofagasta mismas. Venían de Arica, de Quique, de Pozo del Monte, de Copiapó. Y se hizo una tremenda huelga que culmina, esto comienza en una protesta que fue llamada, y una semana después se toman la universidad. Y 10 días después la universidad fue desalojada por el ejército. Fueron expulsados todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 1.350, 1.380 estudiantes. Fueron expulsados. La escuela de ingeniería fue cerrada. No se volvió a abrir la escuela de ingeniería hasta el año siguiente. Y no fueron aceptados los estudiantes expulsados. El edificio de la escuela de ingeniería fue vendido. Esa era la situación. Entonces cuando digo miles, eran miles. En el tiempo que me tocó ser dirigente estudiantil, nos mataron 42 estudiantes. En esos años yo era además el secretario del Confeche. Por eso es que digo cuando éramos dirigente estudiantil. Entonces, esto fue un proceso de instalación del movimiento estudiantil en la lucha, siguiendo una larga tradición en que se discute poco, se hacen cosas. Allá no se discutió mayormente el que se hiciera la unidad de todos, desde el movimiento Lautaro y el Frente Patriótico hasta la democracia cristiana. La verdad es que nunca se discutió mayormente. Porque no había muchas alternativas reales para hacer cosas si no estábamos todos juntos. No era viable estar discutiendo mucho, la verdad. Los costos de todo era la carrera o la vida. Bueno, hay bastantes aspectos aquí comunes que podemos ya ir vinculando, ir helando y que nos pueden conllevar a la segunda pregunta. Pero incluso antes de ello, también hablando de los aniversarios, también recordemos que justo hoy es muy importante porque estamos también en el cuarto aniversario de la Marcha del Millón. También estamos en un momento en donde reconocemos esa memoria también mucho más inmediata, ¿no? De la historia más reciente, pero que podemos ir articulando momentos comunes y continuidades. Y encontré, por ejemplo, aspectos comunes como la organización, la necesidad de estar organizados. Pero también factores como la represión, el dolor y la empatía por los compañeros y las compañeras y esa preocupación por el hacer. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte, Ramona, un poco, empezar por donde terminaste tu relato. Es decir, ¿cómo fue esa misma organización de los pobladores, esas experiencias de las ollas y continuaron o no? Y otras formas de resistencia ante el golpe de Estado. Tú dices, bueno, ya el golpe de Estado nos encontró. Entonces, ¿cómo fueron los hechos? ¿Cómo fueron las resistencias? ¿Qué puedes destacar de ese periodo de la dictadura en la organización de los pobladores? ¿Antes del golpe de Estado o después del golpe de Estado? Durante el golpe. Durante el golpe y esa transición. Bueno, nosotros, como le digo, nos encontró el golpe ahí, en pleno campamento. Fue muy difícil para todos, porque era muy fuerte la represión. Para todos, para todos. Ahí no había extensión de niños, nada. Y ahí se empezó a organizar la resistencia con ollas comunes, porque había muchos niños desnutridos, muchos niños enfermos, había necesidad, había hambre, mucha cesantía también. Entonces, cada cual aportaba lo que tenía, que era muy poco o nada. Y así se separaban las ollas comunes. Y en ese entonces apareció la Fundación Micio, que era de la Iglesia Católica. Y ellos aportaban mucho a los campamentos allá. Ellos nos ayudaron mucho a nosotros en esa época. Pero también aparecieron muchos estudiantes que iban a ayudar allá a los campamentos. Nos ayudaban a hacer los baños de pozo que se hacían. Nos ayudaban a levantar las mediaguas, que eran muy precarias. Pero siempre estuvieron presentes. Recibimos mucha ayuda de ahí, de los estudiantes. Y siempre estuvimos agradecidos. Y ellos también aportaban, a veces llevaban ropa. Lo que podían aportar a la gente, nos llevaban. Y también incluso a veces pasaban unos camiones que nosotros no sabíamos de dónde aparecían. Llevaban pollo y los repartían así. Camiones que llevaban leche. Y una vez, lo más insólito, que llevaron ropa interior para las mujeres. Y aparecían. Nosotros no sabíamos de dónde ir, que los mandaban y de dónde iban. Pero eso fue un buen aporte para nosotros. Porque ahí había mucha miseria. Miedo, temor, represión. Entonces, no sabíamos qué hacer. Incluso se perdió un poco la solidaridad entre vecinos. Porque tenían temor. Tenían temor. Ya no hacíamos tanta vida de vecinos como era antes. Y entre todos nos ayudábamos, nos comentábamos cosas así. Ahí fue mucho temor. Nos marcó mucho eso. Nos mató el espíritu. La dictadura. Así que eso le puedo decir lo que yo me acuerdo en este momento. Porque, como le digo, hace tantos años. Gracias. Claro. El miedo un poco. Y cómo eso. Sí. Y como que dañaba el tejido, ¿no? El tejido social. Un poco, profe, en la misma línea. Cuéntanos cómo fue esos avances y esa consolidación de la FECH y el movimiento estudiantil y esa experiencia de tener la primera elección democrática en plena dictadura. Y cómo fue ese proceso hasta, digamos, lograr, si quiere, presionar a la dictadura. Y en otro sentido que también me llamó mucho la atención, algo que ya han tocado, esos vínculos entre luchas, ¿no? Aquí ya comentó que estaba la lucha de los pobladores y los estudiantes ahí articulándose. Pero también tú mencionabas las luchas con otros movimientos, los partidos, el sindicalismo. ¿Cómo fue esas experiencias de articulación durante la dictadura para consolidar esa resistencia? Este tema del miedo nos persigue siempre. La gente tiene miedo. Y tiene miedo hoy día también. Pero antes tenían... ¿Cuál era la diferencia con antes? Antes se tenía más miedo. Y antes, en tiempos de la unidad popular, había mucho miedo. Porque en realidad, la forma en que actuaban la derecha era como los patrones de fondo. Era como los latifundistas que vinieron a tomarse un pedazo a la ciudad. Eso cambió un poco con la unidad popular. Porque se dieron cuenta que los rotos podían llegar a mandar. Y ese fue un cambio brutal. Allende dejó marcado a la sociedad chilena. No solo por el medio litro de leche, sino que porque le quitó el miedo. No completamente. La gente siempre tiene miedo. Por algo ellos ganan siempre, dicen. No, pero si los ricos siempre ganan, dicen. Y al final nosotros tenemos que ir a trabajar, ¿no es cierto? Pero Allende mostró que se podía ganar. Durante el tiempo de la dictadura, nosotros sabíamos que había ese temor. Y nos encontrábamos. Esa es una pregunta interesante porque además en otros países no se dio así. En Argentina no se dio. Nosotros conversábamos con el movimiento estudiantil argentino que venía mucho a Chile. El colombiano vino mucho a Chile. Conversábamos con ellos. Yo conversé con dirigentes estudiantiles colombianos que después los mataron en Colombia. Siempre me acuerdo de eso. Fue muy terrible. Pero era un movimiento estudiantil muy aislado. Era su mundo. En cambio nosotros no. Nosotros trabajábamos con los pobladores. Trabajábamos con los sindicatos. De hecho, nosotros nunca llamamos a una protesta nuestra. Las protestas se llamaban en conjunto con el movimiento sindical. ¿Se acuerdan? Y nosotros conversábamos con Rodolfo Sequier, con quien somos amigos hasta el día de hoy. Algunos de los dirigentes sindicales no eran mucho mayores que nosotros. Esa era una gran diferencia. Miren, yo estaba acordándome ahora. El último asesinado al interior de una universidad fue un poblador. Y Razaban se llamaba. Y no murió de inmediato. Yo me acuerdo, estábamos cerca de él. Nos dispararon con bala de guerra. Él era un joven como nosotros. Nosotros no sabíamos que él no era estudiante universitario. La bala le entró por aquí y le salió por acá, me acuerdo. Y quedó vivo. Vivió varios años después, pero muy mal. Y nosotros ahí descubrimos que él era parte de los pobladores de la Santa Julia que habían ido a solidarizar con los estudiantes. Porque nosotros teníamos relación con él. Pero yo quiero volver a lo del miedo. Porque el miedo, en tiempos de la dictadura, el miedo era algo real, algo brutalmente duro. Uno iba a la población y, claro, quienes se robaban, yo me acuerdo, el Frente Patriótico y los Lautaro hacían recuperaciones, se acuerdan, de camiones, de pollo. Pero ese de la ropa interior me pareció genial. Yo les apuesto 10 contra 1 que ellos no sabían lo que había hecho el camión. No, creo que haya hecho una operación justo para robar un camión de ropa interior. Y yo digo, no, no me puede tener el cuento. Sí, podía ser. Pero yo sí me acuerdo de cosas. Por ejemplo, una vez fuimos a hacer una actividad masiva en la población La Victoria. Y frente al hospital ese que no se terminaba nunca, ¿se acuerdan? Había unos terrenos, y nosotros fuimos a hacerlo y aparecieron unos cabros en moto, como 20 motos grandes. Y resulta que en las motos, todos los niños se dieron vueltas, pasearon, los chicos, todos los niños jugando con las motos. Y cuando termina la actividad, me acuerdo que las motos están ahí tiradas, pues yo le digo, oiga, ¿y quién habrá traído las motos? Me dijo, oiga, pero si eran tu arroba. Me llegó Fanny, por favor. Un aplauso, Fanny. Yo no había tiempo con Fanny. Te voy a saludar. Hola, qué gusto. Perdón, que mi gato no ha pasado. Hola, qué gusto. No. Voy a aprovechar todo que está Fanny. Y en esto que estamos hablando del miedo, voy a contar una anécdota con Fanny. A ver si Fanny se acuerda porque ella fue la estrella esa noche. Porque había mucho miedo. Sabíamos, incluso para el 88, que Pinochet podía ganar el plebiscito. Había miedo. Y los demócratas cristianos siempre jugaban con esta historia de que estaban con nosotros los centros de alumnos, las federaciones, pero ya no querían estar con todos, pero resulta que en la lucha querían que estuviéramos todos juntos. O sea, como quien dice, nos querían y no nos querían. Era una cosa que tampoco ayudaba a la gente a perder el miedo. Y tuvimos un foro que se hizo en la Universidad de Concepción, en que estaba por la democracia cristiana Andrés Palma y estaba Zafirio, que después fue diputado. Y estábamos Fanny y yo. Y ese fue un foro muy simpático porque nosotros con estos dos demócratas cristianos no teníamos mala onda. Al contrario, ellos eran buena onda, ellos estaban, pero ellos defendían la posición de su partido, que como quien dice con los comunistas ni a misa, pero bueno, igual hay que luchar con ellos. Y entonces de repente alguien comienza con la metáfora del río, que hay que cruzar el río. Hay que llegar al otro lado, porque llegar al otro lado es terminar con la dictadura. Y este río es correntoso y comienzan las metáforas del río. Entonces de repente yo digo, claro, es que le digo, cuando me toca la palabra, le digo, es claro, pero es que hay que subirse al bote y remar para ese lado. Entonces vino Andrés y dijo, no, pero es que, ¿qué sacamos? Si ustedes reman para un lado y nosotros para el otro, tenemos que ponernos de acuerdo para que en el lado remamos. Y le tocó a Fanny, y Fanny llegó y dijo, bueno, pero primero súbanse al bote, po. Inolvidable, una carcajada de como tres mil estudiantes ríéndose. Pero claro, si súbanse al bote primero, sentémonos a conversar, si no querían conversar. Terminar con el miedo tiene el requisito de comprender que hay que ganar. Y que la gente tiene que percibir que tú ganas. Uno de los problemas del momento político actual es que hemos perdido dos veces. Y la gente siente la mochila de que hemos perdido ya dos veces. Después que estábamos en la cresta de la ola ganando. Una cosa fundamental del 17 de diciembre es ganar. El en contra tiene que ser un triunfo, una victoria. Tiene que sentirse que se gana. No basta con llamar a votar en contra. No tiene que tener enredos. Tiene que ser clarito. El en contra abre las puertas a resolver problemas como la vivienda, la salud, por cualquier otro camino. Solo retrocedemos. En eso consiste también ganar a la gente para perder el miedo. Eso es lo que hicimos en tiempo de la dictadura. Y eso es lo que nos permitió ganar. Incluso en una elección que todos decían que podíamos perder. No nos enredamos nunca. Ellos querían que nos enredáramos con esto, que Pirochet iba a seguir siendo comandante de jefe. Que nos enredáramos con que la constitución del 80 iba a seguir siendo la constitución. Nunca nos enredamos. Siempre dijimos, miren, hay que ganar ese plebiscito. Él no va a ganar si esto es re fácil. Viene la alegría, la alegría ya viene. Oye, pero vamos más profundo. ¡Claro! Y le sacábamos la lengua, ¿se acuerdan? Es como que aquí nos enredemos con que el artículo este, el 34, va primero que el 32, o que tiene que ver con otro artículo. No, no, no. Miren, toda esta constitución armada y amañada por ello es nefasta. Lo único importante es ganar y que el pueblo de Chile vuelva a sentir que puede ganar. Eso necesitamos. ¿Qué tal la introducción, Fanny? Esto es para que Fanny no hable. Bueno, después de esta extraordinaria introducción y presentación, para darle la palabra, bueno, primero que nada, presentar a Fanny Pollarolo. Ella es médica, psiquiatra, además exdiputada por dos periodos, dirigente política y social, que además fue colaboradora de la Vicaria de la Solidaridad, y además integrante y fundadora del Movimiento Mujeres por la Vida. En este momento, para reordenar el espacio, voy a tratar de juntar las dos preguntas que llevamos en una sola, ¿cierto? Para que nos cuentes tu experiencia, estamos aquí en un momento más de conversación, de diálogo. Entonces, las preguntas que llevamos aquí tratando son las siguientes. Entonces, que nos cuentes y nos relates cómo fue la experiencia, el proceso de organización y de nacimiento de esta forma de resistencia, de Mujeres por la Vida, cómo nació, cuáles fueron sus antecedentes. Y al mismo tiempo, que nos cuentes cómo se fue consolidando en el contexto tan difícil de la dictadura, especialmente en la década del 80, cómo fue el nacimiento y la consolidación. Y que nos relates así tu experiencia. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Me perdí mucho de lo tuyo, vos me lo contarás después de la introducción. Pero te agradezco, antes de comenzar, te agradezco este recuerdo. Porque yo siempre me acordaba, porque estábamos en la universidad, en esa esplanada abajo, ¿no? Sí, usted conoce la Universidad de Concepción, que tiene una... Muy especial. Sí, siempre me he acordado de ese lugar, pero no tenía claro, sabía que algo habíamos hablado, pero no tenía claro, no me acordaba exactamente cómo había sido. Entonces, te agradezco, es muy lindo el recuerdo, en realidad. Me acuerdo que se dio un intercambio ahí, bueno. Yo quisiera partir porque Mujeres por la Vida parte el... A ver, nosotros nacimos en el año 83, ¿no? Y nacimos luego de un hecho que fue tremendamente conmovedor en el país, yo creo que ustedes, los mayores, se deben acordar muy bien, que fue la inmoblación de Sebastián Acevedo en Concepción. Este padre, ¿no es cierto?, que le llamaba, en alta voz, llamaba a la CNI frente a la Catedral de Concepción, que liberara a sus hijos, que los dejara salir, que dónde los tenía, pidiéndole, pidiéndole la vida. Y, claro, ante la absoluta falta de respuesta, él llevaba una benzina, se echó encima y se quemó. Entonces, era una sensación de que la barbarie, la muerte, la brutalidad, de esta especie de locura que había instalado desde el primer día el dictador, había llegado ahí como a un extremo, ¿no?, a una cuestión límite. Y ahí se produjo algo muy importante porque nos marcó este movimiento más activo, más visible de las mujeres, que es que se produjo un llamado telefónico de una compañera demócrata cristiana que me llama a mí, yo militaba en el Partido Comunista, me llama a mí, y llamamos a otras compañeras socialistas, Mapu, en fin, en un gesto de que debíamos gritarle nosotros a los hombres, no de los dirigentes de los partidos, que se unieran. Entonces, el tema era un llamado a la unidad, a la unidad política, en una situación que era insostenible ya, y que eran años, años de matanza, matanza, de terror, de terrorismo de Estado. Y entonces nacimos así, nacimos desde la política, desde las militantes políticas de los distintos partidos que estaban como reapareciendo públicamente en este llamado, y muy rápidamente llegaron compañeras que no eran estrictamente militantes, pero que eran parte de una preocupación política, de un tipo de activismo político, sobre todo en derechos humanos. Y entonces nos propusimos, como grupo, que debíamos levantar alguna acción importante, algo que llamara a las mujeres, en este llamado a su vez de unidad política, para poner fin a esta barbarie, para recuperar y recuperar lo antes posible la democracia. Y ahí se realiza lo que ustedes deben haber escuchado, se realiza un acto en el teatro... ¿Cómo se llama? El teatro caupolicán, exactamente. Es un acto en el teatro caupolicán, que es como... Había habido una reunión política en el teatro caupolicán antes, que no había sido buena entre los políticos que estaban divididos. Ustedes saben ya, en ese momento existía el MDP, donde estaba el PC, una parte de los socialistas y el MIR, y la Alianza Democrática, que era la democracia cristiana, con el otro sector del MIR y el Partido Radical. Nosotros ahí, entonces, realizamos un acto llamativo, un acto importante, se repletó el teatro, y lo que expresábamos ahí, yo creo que era en muchos aspectos una forma distinta, de enfrentar esa situación política, social, de vida, que era, bueno, todos sabemos, era un quiebre brutal de lo que éramos como país, de lo que éramos como sociedad, de lo que se venía a lo largo de la historia, construyendo siempre en la búsqueda de, en democracia, ¿no?, una sociedad mejor, de mayor justicia social, de respeto a las organizaciones, los trabajadores, las mujeres. Entonces, en ese grito, digamos, en ese acto tan masivo, era como decir aquí, tenemos que recoger este momento, que no puede seguir así, tenemos que pensar en hacer algo distinto, y eso era ese llamado de unidad en primer lugar. Pero rápidamente se fue llenando de otros elementos. El más importante es que se instaló, se fue instalando el pensamiento feminista. Fue muy importante. Ahí esta idea, yo diría, de la mirada integrador, que es un poco esa primera señal de unidad política, como de integrar, de unir fuerza, de lo que en política llamaríamos correlación de fuerzas, estábamos tan débiles, con un tirano que nos mataba, ¿cierto? Era como desde esta concepción, ¿no?, política de unamos fuerza. Eso era como, se estaba plasmando de verdad, a través de sentimientos, de acciones, de formas, de búsqueda, de otra manera. Yo aprendí muchas cosas de esa experiencia. Comenzamos a trabajar ese primer caupolicán, y todo lo que vino después, las grandes movilizaciones, que vinieron al año siguiente, subsiguiente, y hasta el 86, mostraban, a ver, primero esto, esto de la unidad, ¿no? Allí nadie estaba definiéndose según, no se preguntaba de qué partido eres tú, ahí éramos, o si eres independiente, estás militando, no se preguntaba. Y la horizontalidad, yo diría, que es algo que la juventud ahora coloca con mucha fuerza, pero en esos tiempos no. La vieja política era una política muy, muy vertical, no había horizontalidad. Entonces, la horizontalidad, la no discriminación de ningún tipo, el sentirnos todas partes de algo muy importante, y por lo tanto, éramos siempre un equipo, y una práctica que ustedes lo plantean en el título de este conversatorio, una práctica que fue siempre muy cuidadosa. Nosotros éramos un grupo que llamaba a que nos coordináramos todos los grupos de mujeres, porque a esa altura, ¿no? Había muchas organizaciones de mujeres, muchas, muchas, ¿no? Las primeras que nacieron fueron las de Derecho Humano, ustedes saben, casi inmediatamente después, una tremenda organización que es parte de nuestra historia, ¿no? Que ahí están las viejas, como decimos, ¿no? ¿No es cierto? Que han hecho, han marcado la historia de todo el periodo, de todas estas décadas. Ellas fueron las primeras, pero las sindicalistas, ¿no? Nacieron muy luego, muy luego, en esos primeros, la primera década que era el terror y era la, la salvarse, era protegerse, bueno, había toda una respuesta de protección, ¿no es cierto? De esconder, de abrir la casa, pero como organización, yo diría, los derechos humanos y las mujeres sindicalistas, que con el respaldo de la iglesia, ya en el año 79, llamaron, yo me acuerdo, llamaron a, y realizamos varias actividades, varias actividades en conjunto, de conversatorios, como estos, de ver qué hacíamos, en fin, de compartir, pero, pero luego, los, las organizaciones de las pobladoras, las mujeres pobladoras, ¿no? Rápidamente, ahí empezaron a funcionar las ollas comunes, acuérdense de que había muchas organizaciones, especialmente las pobladoras, ¿no? Porque cuando comienzan, ¿no es cierto?, ya las marchas del hambre al comienzo y la gran marcha del 83, ya la situación social venía económica, ¿no? Bueno, todos sabemos, y, por lo tanto, las ollas comunes, los comprando juntos, que era muy importante en las poblaciones, junto a, ya las acciones, ¿no?, de protesta que comenzaron a levantar especialmente los jóvenes en las poblaciones, bueno, pero ellas, las mujeres, estaban ahí activamente, ¿no?, participando. Entonces, el MEM se había formado, el MEM 83, se formó con el, en la casa de la señora Elena Casparena, no sé si ustedes la recuerdan, una tremenda, tremenda, tremenda mujer que fue como la que encabezó la lucha por, por el derecho a voto de las mujeres, ¿no es cierto?, la ciudadanía plena de las mujeres, y que marcó también esa visión de organización de mujeres, de una respuesta colectiva a mujeres, con el diario que armó la conexión que había a lo largo del país, en fin. entonces, en su propia casa, con ella, con el respaldo de ella, en fin, se levantó esta organización que se llamó MEM 83 y que funciona todavía, ¿no?, aquí en Recoleta, no, en Independencia, aquí en la zona sur. entonces, había toda una articulación de las mujeres organizadas, las mujeres en la universidad también de alguna manera, porque ahí, ¿no?, una feminista, la que comenzó desde nosotros mismos, desde Chile, que el feminismo en la política no estaba metido todavía, bueno, en la universidad había una iniciativa, entonces había mucho. Entonces, lo que nosotros nos planteamos, ahí habían, eran heterogéneos, porque habían dirigentes, éramos dirigentes, en realidad, o militantes de los distintos partidos, ¿no?, y eso ha sido una cosa heterogénea porque habían, habían pobladoras, pero el grueso realmente eran, militantes, por ejemplo, yo estaba, de Derecho Humano, yo estaba en el programa de médico psiquiátrico de la Fundación de Iglesias Cristianas, había estado en la vicaría y coordinada con la vicaría, pero estábamos ahí en ese tema, pero había periodistas que estaban en los medios de oposición que ya estaban activos y estaban, era, fue bien importante que estuvo presente, estuvieron presentes artistas, artistas, lo digo porque había también una cosa creativa, una cosa distinta, que no solo esto de la unidad, porque aquí tenemos que estar todas juntas, sino que había también una cosa de esta idea feminista, digamos, de la no discriminación, tenía que ver con esto de la horizontalidad, con esto que no nos andamos preguntando de dónde vienes tú, ¿no? Y tenía que ver también con comenzar a usar, expresarse de otra manera, que no sea solo ese discurso frío, de los varones que en ese tiempo eran mucho más, mucho más que ahora, porque era una cosa, claro, muy de pura cabeza nomás, y para nosotros era importante, era importante la alegría, era importante la amistad, era importante sentirnos bien juntas y que eso se expresara, y la artista era muy, la artista era muy importante, porque, porque le daban ese tono al discurso, y el discurso no lo hacía nadie, porque ahí no había una cabeza en la que querés la presidenta, querés la secretaria, nada, ahí cada uno cumplía una función según sus propias habilidades, entonces yo estaba más para la calle, otra compañera era la que estaba más en la cosa artística, cómo iba a ir esto, cuál iba a ser el elemento de la actividad, otra de las comunicaciones, y otra, la Tere, era la que llevaba la propuesta que este grupo de Mujeres por la Vida hacíamos, para la actividad masiva, la llevaba a una reunión ampliada de todas las organizaciones, entonces así era una red de distintos, no es cierto, distintos grupos, distintas organizaciones en toda la región metropolitana, que después eran las grandes ciudades del país, en todas partes, en qué se veía, digamos, si estaban de acuerdo con el esquema, qué se le agregaba, qué se le sacaba, el lugar, la hora, era todo lo que se preveía, y un pequeño texto que lógicamente si uno en medio de que tenía que arrancar del guanaco y de los pacos y todo, en general lo leíamos, siempre lo leíamos porque, bueno, o volvíamos ahí o nos quedábamos sentados, arrancábamos, pero volvíamos, eso fue uno de los actos muy bonitos que se hizo ahí en Providencia, en que nos sacábamos, pero, ¿no es cierto?, los que podíamos nos quedábamos ahí sentados, en la que no salíamos una cuadrita más allá y nos volvíamos a juntar, entonces ahí se leía, todas juntas. Bueno, ¿qué más les cuento de eso? yo creo que fue un aprendizaje porque de los otros elementos que yo rescato es esto de lo político partidario y lo social, era la mezcla, la combinación, o sea, claro, estaba esta necesidad de la unidad amplia, la unidad política de las mujeres democracias cristianas, comunistas, socialistas, en fin, pero era también las mujeres de todas las generaciones, lógico, pero, a ver, era también, la artista, la periodista, la universitaria, la académica, la pobladora, la mujer de las iglesias, de las parroquias en las poblaciones, ustedes saben, en ese tiempo, fueron muchas de ellas, fueron importantísimas, entonces, era, para mí, lo sentí muy fuerte ahí y lo seguí sintiendo, siempre, o sea, para mí, la militancia no puede estar limitada al partido, la militancia tiene que ser como una cierta doble militancia, yo me sentí así durante la dictadura y siempre lo he tenido como muy fuerte y yo creo que eso nos permitió también que se diera una buena integración entre lo político nacional y esto nuevo que ingresaba que era el feminismo y que era un elemento de enriquecimiento de la democracia, era un llamado, estábamos todos luchando para que terminara la dictadura y recuperara la democracia, pero nosotros decíamos qué democracia, al menos ahí más democracia y más democracia es no discriminación, más democracia es no exclusión, más democracia es derecho para todos y todas y yo creo que eso era un elemento que digamos sin que hubieran grandes discursos ni que hubieran grandes escritos pero que yo creo que ha sido bien importante porque en el que ha ido plasmando yo creo, esa es mi sensación, algo que yo no veo que tiene que desarrollarse a plenitud ojalá en la medida que necesitamos que esa correlación de esfuerzo sea más fuerte y para terminar yo también pienso que todo esto yo me alegro mucho de ver a la a la juventud y en el feminismo se ve harto las feministas jóvenes la tercera ola que se llama porque nosotros fuimos la segunda ola porque comenzaron a llegar las mujeres las mujeres exiliadas que habían salido políticas que habían salido luego del golpe al exilio y comenzaban a volver y en Europa el feminismo la segunda ola feminista estaba muy desarrollada aquí no y entonces esta vuelta generó este enriquecimiento porque después no era solamente la discriminación de las mujeres sino toda forma de discriminación y yo lo que quisiera decir es que estamos como estamos en un momento que en algunos aspectos tiene relación con lo que se vivía entonces claro por supuesto una dictadura como como fue con toda esa barbarie pero nosotros sin duda que el 11 de septiembre fue la instalación de una mutación lo llamo yo una mutación total o sea la instalación de algo radicalmente nuevo que destruía la democracia brutalmente en ese minuto pero que pretendía una forma de democracia limitada y fue no es cierto la salida nosotros no derrotamos el MDP estaba en la línea de derrotar al dictador no tuvimos la posibilidad las capacidades no es cierto pasaron muchas cosas y bueno y el camino fue no es cierto esa otra unidad que se produjo porque no no hubo camino de derrota entonces tenía que asumirse un camino de salida política lo que pasó es que la salida política fue muy amarrada era un momento en el mundo además donde este modelo neoliberal estaba exitoso exitoso pero requete exitoso no había otro y duró eso la primera la década del 90 la década del 2000 y con la constitución del 80 y todas las amarras que todos sabemos etcétera etcétera más allá no voy a decir todas las debilidades de no haber permitido que los medios dominaran los ricos que es uno de los grandes problemas que tenemos que no tenemos cómo comunicar hacer debate social ¿no es cierto? de la postura y el problema que nos desvigulamos también del mundo social ¿no es cierto? la cosa se hizo muy estoy hablando de la política se hizo muy parlamentaria yo soy siempre bien crítica pero lo importante lo importante es que estamos entonces en esa mutación ¿no? que se pudo apenas rasguñar un poquito ¿no? estamos ahora en una directa confrontación estamos en una disputa porque porque ese sistema ¿no? que dominó y que parecía que no había otro ¿no es cierto? la Tarche todos sabemos eso empezó a mostrar ¿no es cierto? el pueblo comenzó ya a sentir que tenía que expresarse porque los problemas no solo no se solucionan sino que se hacen insoportables con esta desigualdad tan brutal ¿no? y entonces como tú decías se levanta todo esto ya la tercera década ¿no es cierto? con los jóvenes los estudiantes ¿no es cierto? el 2011 en fin ya venía antes por supuesto la EFP y los jóvenes estudiantes antes los pingüinos pero ya como una cosa que marca ¿no es cierto? el que esto aquí este exitazo del modelo ya empezó a flaquear lo que estamos viendo ahora y entonces se levanta una posibilidad cierta y tenemos esta cosa tan absurda ¿no es cierto? un gobierno de izquierda con una alianza amplia completa ¿no? en que quienes están son los más importantes justamente las más de izquierda y sin embargo ¿no es cierto? desde ese levantamiento de esa expresión popular que no tiene conducción política porque ya la desvinculación era muy grande ¿no es cierto? no tiene no tiene dirección política no hay cómo terminamos terminamos en este problemazo de tener ¿no? un mundo popular ¿no? exigente expectante y frustrado frustrado que dice 80% no es cierto claro que tiene que cambiar la constitución pero ahora dice la plata es mía y yo necesito tener plata para poder protegerme porque han pasado es demasiado la frustración el 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 dominio cultural ¿no es cierto? que se fue produciendo también como sujetos que tenemos que nosotros ser los que resolvemos nuestros problemas en fin entonces estamos frente a un yo lo veo así frente a un neoliberalismo radicalizado es decir o sea están como perfeccionando el sistema agravando el modelo a través de incluso yo hoy día entiendo que se llama anarcocapitalismo capitalismo porque es una forma claro de de autoritarismo autoritarismo bueno es decir autoritarismo populista de darle respuestas que no son las soluciones pero que son aquellos que aparece como son las soluciones que aparece como la respuesta entonces lo que quiero decir porque esto da una reflexión política entre todos pero lo que quiero decir es que es la necesidad esa misma ¿por qué digo que se parece? porque yo yo personalmente lo siento bastante parecido a como lo sentí entonces esta cosa de que no puede no podemos permitir esto y por eso tenemos que unirnos absolutamente y tenemos que buscar la manera absolutamente aquí aquí todos contra esta barbaridad de esta constitución que quieren que es un retroceso está claramente que realmente instalar ya en la constitución los elementos centrales del modelo que es de donde sacan todo el dinero para la acumulación de capitalistas que hacen ahora entonces es un momento que tiene que ver con eso en que uno siente que hay que colocar todas las fuerzas todo el corazón toda la energía y también toda la unidad posible muchas gracias muchas gracias a Fanny y bueno aquí es evidente que relucen temas ya comunes transversales como precisamente esto que se conoce como la interseccionalidad esta necesidad de articular hermanar y tejer distintas reivindicaciones muy interesante y muy importante esta idea tuya de la instalación o la consolidación del pensamiento y de la práctica feminista que además lo consolidaba a perspectiva una idea de renovar la democracia no era simplemente una democracia a secas o volver a viejas formas sino que ya esto irrumpía y emergía como una nueva perspectiva y algo que es muy llamativo y con esto quiero hacer la transición a la última pregunta un poco estas ideas de contrarrestar el miedo contrarrestar la frustración tú hablabas un poco de la alegría de nuevas formas de lenguaje político se hablaba un poco también de esta especie de confianza en la victoria de abandonar ese pesimismo y en ese sentido yo quiero preguntarle a Ramona ¿tú cuáles consideras que son las principales enseñanzas lecciones o aportes de este movimiento de pobladores especialmente del movimiento de la toma de Angela Davis para los movimientos sociales y para las actuales demandas de Chile para la realidad actual ¿tú cuáles consideras que pueden ser las principales enseñanzas para las tareas de hoy? para eso yo tengo una respuesta bien cortita yo creo que estas acciones nos dejan una gran enseñanza que es la unidad la solidaridad y la organización de los pobladores son las que crean historia esa es la respuesta que tengo yo para eso crean historia esto es como el tema clave y además las ollas como toda esta iniciativa estos ejemplos de iniciativa de voluntad sí porque las organizaciones son las que las que más levantan por ejemplo las poblaciones es donde se vive todo con solidaridad y toda la gente si está bien organizada es la única manera que se puede llevar ahí las poblaciones una buena convivencia eso es lo que yo creo no esa experiencia ya es más que suficiente sobre todo para los jóvenes que estamos aquí empezando este camino un poco para el profesor Gonzalo la misma pregunta que consideras que son las lecciones para hoy mira respecto a lo que a lo que decía la compañera claro esto es bien interesante porque las organizaciones populares desarrollan la solidaridad y en la solidaridad es cuando se da eso se da sentándonos todos y en la población no se hacen diferencias en la población todos tienen derecho a ir a la olla común y todos van colaborando en la olla común el proceso de organización nace ahí mismo nace de la necesidad de conseguir más recursos de de hacer otras ollas comunes de conseguir resolver los problemas de los jóvenes la solidaridad está vinculada con la posibilidad de de encontrarnos todos esa es una primera reflexión este tema de la revolución francesa tenía la consigna igualdad libertad y fraternidad y la fraternidad es la posibilidad de sentarnos en la misma mesa el proceso revolucionario fue el que permitió en la revolución francesa las mujeres votaron no al comienzo después del 1792 ya votaron y los jóvenes también tuvieron participación y los trabajadores también se sentaron en la mesa es el principio de la fraternidad yo encontré la semana pasada en Valparaíso un un bello rayado que decía la solución está en la solidaridad en la organización y le tomé una fotografía porque ese era un rayado que era tremendamente político era recordar que las posibilidades de transformación es justamente estar en el pueblo estar en su organización no solo yendo a votar para ir a votar hay que perder el miedo y eso se pierde en la organización si no se pierde la votación entonces si hay algo que el día de hoy y tú preguntabas ¿qué nos falta? nos falta trabajo con las organizaciones sociales fíjense que recién hoy día la CUT salió en una en una declaración muy fuerte apoyar el apruebo pero no nos basta que llame a votar a aprobar el apruebo necesitamos que todas las organizaciones llamen a organizar el apruebo perdón el rechazo el en contra que estaba todavía pensando en el otro claro pero necesitamos que llamen a organizar y que las otras federaciones también se pongan en contra y que el en contra se transforme en una consigna asociada a la solidaridad asociada a la alegría ya viene asociada a todas las cosas que podemos construir si efectivamente ganamos este es un problema que tampoco nos sale tan fácil porque las organizaciones sociales no han estado en la calle recién están saliendo en los últimos meses ha costado mucho generar conciencia de que oye estamos partiendo de nuevo pero hay que hacerlo un poco más rápido esta esta misma invitación hoy día acá nos gustaría que fueran muchas más y que las organizaciones sociales llamaran muchos el día de hoy creen que basta con que llamen y esto se haga por internet cuando el mundo de la internet es solamente es muy limitado es solamente el de aquellos que están metidos en esa plataforma aquí los que llegan a esto van a ser otras escuelas porque esto va a ser firmado esto va a llegar a internet pero la gracia es poder seguir haciéndolo en las comunidades en los colegios tenemos un camino que hacer y no tenemos mucho tiempo el 17 de diciembre está aquí al lado y vamos a tener que ir un poco más rápido muchas gracias para Fanny un poco la misma reflexión enseñanzas para el actual momento para los actuales retos y desafíos que tenemos a mí me gustaría conversarlo porque creo que necesitamos ser como bien creativos todos yo siento a propósito lo que decía el mundo en las comunidades en las poblaciones es un mundo donde hay una enorme facilidad para el contacto los vecinos son de verdad vecinos cuestión que no pasa en otros barrios yo no estoy pensando en los ultra ricos de por allá pero bueno yo vivo en Ñuñoa y en realidad uno se saluda no es cierto si va pasando por la calle si se ve pero verdaderos vecinos vecinos no hay en cambio sí en el mundo digamos que llamamos más popular de las poblaciones de la vida no sé en que se conocen en que se conocen con la vecina en que se ayudan hay como una una facilidad ¿no? de hablarse porque el problema que yo siento es a ver es como lo hacemos como lo hacemos si lo que escucha la gente respecto a la a la constitución a qué constitución si la rechazamos o si la aprobamos qué es qué información recibe qué puede pensar es de una fundamentalmente yo creo que de la televisión fundamentalmente en la televisión por supuesto que no hay pluralismo que era lo que había hasta el 73 la democracia en Chile era una democracia liberal por supuesto donde había formas de riqueza y de pobreza pero era una democracia ¿no? donde había las voces de todos aparecían habían diarios de izquierda ¿no? habían incluso en la televisión los tiempos últimos digamos en la televisión eran eran programas donde había un debate porque la democracia es con debate ¿no? esta idea contra esta otra idea pero ese debate se acabó en verdad porque lo que hay es las redes que además ellos ellos la derecha la que quiere que no cambie nada los que quieren que todo siga igual o peor con esta constitución nos manejan mejor que nosotros las redes porque son súper expertos y porque tienen mucha plata porque eso hay que pagarlo para que salgan harto en el día repetido para que le lleguen a las personas ¿no es cierto? que están contudas y ellos lo saben por toda esta tecnología tienen que tener mucha plata y nosotros no tenemos entonces aquí el presencial el boca a boca el vecino al vecino el de activar las organizaciones que sí están el que no nos limitemos a hablar entre nosotros que nosotros hablemos para activarnos para intercambiar experiencia para decir mira estas que estamos haciendo aquí o esta forma de decirlo es más clara porque nosotros tenemos que hacer ahora un trabajo de conciencia porque resulta que la votación tan alta en los republicanos es porque hay una confusión en las conciencias del pueblo y de los sectores medios también de los que lo están pasando mal de los que no tienen plata para terminar el mes de los que tienen la preocupación que no es solamente del pueblo con pobreza también de sectores medios que dicen mi herido tuvo un infarto y qué hago con la salud qué hago y cómo pago los dividendos en fin entonces sabemos que no tenemos las mismas posibilidades sabemos que tenemos un problema de hacer conciencia que fue lo que con lo que partió el movimiento sindical a comienzos del siglo pasado tuvimos a nuestros grandes dirigentes por la pampa ¿no es cierto? repartiendo una hojita escrita a mano porque tenían que hacer conciencia ¿no? a los trabajadores y conciencia de organización entonces yo creo que cada organización que existe tiene que ahora ponerse muy activa porque si no nos hablamos entre nosotros y eso nos basta yo estoy dispuesta a salir a hablar a cualquier parte a donde sea ¿no? yo creo que todos tenemos que estar dispuestos a eso porque además hoy día están pasando dos cosas habría que tratar de aclarar la cabeza ¿no? a nuestro pueblo a la ciudadanía en dos elementos fundamentales uno es esto no puede no puede aprobarse esta barbaridad no puede aprobarse es demasiado brutal porque es muchísimo peor que la que la constitución de los 80 amarra mucho más esta forma que hemos venido ¿no es cierto? viviendo pero lo otro ¿no? es que hoy día se está peleando una reforma del gobierno que es una reforma que toca el corazón de este neoliberalismo que es la reforma de pensiones esa reforma hay que sacarla hay que sacar algo de esa reforma aunque no sea el 100% porque eso es comenzar a la tarea grande y la tarea grande es ir superando este neoliberalismo cambiándolo y pasándolo realmente a un estado social o a una democracia social o a un estado social de derechos que no es todo lo que aspiramos al máximo pero que es para este periodo eso es eso es y ellos no quieren los que tienen la plata acumular en sus manos no aceptan nosotros tenemos entonces que estas dos son tareas sociales fundamentales y las organizaciones están para eso no para quedarse hablando entre nosotros sino para salir para buscar para ver cómo qué eso sí y bueno incluso aquí con estos comentarios también recordaba a propósito de la solidaridad que en la república en la segunda república española y durante la guerra civil la consigna de la revolución francesa como que la modificaron era libertad igualdad y solidaridad como que era un poco la experiencia también española bueno para para ir pasando al segundo momento con estas reflexiones con estas tareas que nos dejaron vamos a abrir la ronda de intervenciones preguntas comentarios del público a propósito de los temas que se han tocado aquí habían alzado ya la mano sí uno y dos lo que no hace falta a las poblaciones es lo que dice usted reunirnos pero que vaya gente a enseñarnos porque luego va a pasar lo mismo porque nosotros los pobladores nos guiamos seguían muchos por la tele entonces si no no hay una organización que nos juntemos a conversar que hagamos cabildo vamos a seguir en las mismas porque yo me doy cuenta que las vecinas como que no entienden mucho entonces si no trabajamos no trabajamos ahora va a pasar lo mismo de nuevo en las votaciones de diciembre yo creo que hay que ponerse las pilas las personas que sepan y que sepan llegar a las personas que sepan llegar a los pobladores para que le hagan entender lo que tenemos que hacer para salir adelante eso sería mi opinión buenas tardes mi nombre es Renzo quisiera felicitar a la mesa por las bonitas reflexiones que nos han ayudado a comprender mejor un poco nuestra historia que nace ahí desde la historia de las poblaciones yo quisiera hacerle una pregunta a Ramona durante esta conmemoración de los 50 años se ha hecho un trabajo de memoria muy grande donde mucha gente ha vuelto a recordar y hacer memoria de tanto de los años de la unidad popular como los años de la dictadura y bueno han surgido relatos valiosos de todo lo que se vivió en las poblaciones un ejemplo de ello por ejemplo en las ollas comunes que no tan solo tiene un suco relato en la dictadura en la unidad popular sino que una historia mucho más hacia atrás desde la década de 1920 que la gente venía haciendo ollas comunes en relación a los comités y viviendas que habían en esos años pero me quería centrar yo en el caso específico de las arpilleras que es el trabajo que usted hoy día realiza muy hermoso junto a otras compañeras y entonces yo quisiera un poco traer a la memoria también esas lindas arpilleras que se hicieron a comienzos de los 80 muy de la mano con lo que fueron las ollas comunes en ese tiempo y quisiera hacer este juego de reflexionar sobre el trabajo que ustedes están desarrollando hoy hoy con las arpilleras que tiene que ver más con un trabajo de memoria de recordar yo he tenido el placer y el gusto de ver las arpilleras que hacen ustedes y un trabajo muy lindo de memoria porque recuerda todo lo que ocurrió en esos años de los 80 de la dictadura militar también en los años de la unidad popular pero me imagino que las arpilleras que se hacían a comienzos de los 80 tenían también su propio significado del momento y que era un poco denunciar las atrocidades de la dictadura pero también yo supe por ahí no recuerdo si fue un relato suyo o lo leí por ahí que también las mujeres se organizaban para poder vender esas arpilleras porque no tenían que comer y entonces hubieron muchas organizaciones de fuera del país que por solidaridad compraban esas arpilleras se las llevaron pero de vuelta enviaban recursos para seguir parando las ollas comunes y entonces quisiera un poco hacer este juego de cómo fue su experiencia con esas ollas comunes de aquel tiempo y con esas mujeres que no tan solo tejían arpilleras sino que hacían monito hacían muchas cosas para bolsas del pan para poder vender para poder subsistir en aquellos años y estas otras arpilleras que hoy día en 2023 vuelven a cobrar vida y vuelven a recordar esos años hay un juego muy bonito ahí de la continuidad de esto muy bonito que inauguró Violeta Parra que es el cuento de la arpillera o sea hay una tradición que por lo menos podemos detectar hasta atrás en el trabajo de la Gran Violeta y que se perpetuó en el tiempo volvió a aparecer en dictadura y vuelve a aparecer ahora si nos pudiera contar un poquito más acerca de eso claro pasa que en la década de los 80 había muchos talleres de arpilleristas hacían tejido bordaban entonces esos trabajos ellas los vendían para poder tener su dinero para ellas y en esos trabajos ellos también les servían como terapia porque ellas plasmaban lo que ellas estaban viviendo y ahí podían sacar todo lo que tenían guardado entonces eran como dos cosas a la vez les servía para vender y tener su dinero y era una terapia para ellas poder desahogarse de alguna manera porque como fue tan duro para todos esas décadas entonces ahí eso como te digo servía y lo que nosotros ahora estamos haciendo nuestro taller se llama Bordando Memoria Bordando Memoria Colectivo Angela Davis porque nosotros lo que estamos bordando lo que recordamos de esa época entonces nosotros nos estamos plasmando ahí en esa arpillera y también ahí se juntan muchas emociones y conversamos una puerta yo pasé esto yo voy a hacer esto porque esto me sucedió a mí en esa época y lo voy a hacer en esta arpillera como les digo se juntan muchas emociones hay gente que llora hay gente por ejemplo que yo no he sido capaz de hacer una arpillera por porque recordamos todo lo que eso nos sucedió entonces no hemos sido capazes de sacar esa arpillera pero como les digo igual nos sirve mucho porque nos juntamos entre vecinas y comentamos todo lo que nos ha pasado y como estamos ahora así que es muy bonito esos talleres eso es lo que quería contar muchas gracias oye un aplauso porque alguna otra intervención yo tengo el micrófono yo soy Aleira Castro soy la hija de Rámola pero en realidad tengo como un poco una maraña de ideas me cuesta un poco hilar todo lo que se ha conversado acá para poder dar una apreciación una opinión sobre todo con la última parte de esta conversación que tiene que ver con las enseñanzas cierto de la organización o de qué manera seguimos es tan complejo es tan complejo mirarlo desde un punto de vista de base por así decirlo como lo decía mi mamá hace un ratito bueno nosotros nos organizamos cierto encontramos un lugar para poder vivir y construir poco a poco cierto una vivienda digna y luego llegó la dictadura y ahí tuvimos que aguantarnos cierto la vida popular fue de resistencia de resistencia y de apoyo mutuo durante la época de la dictadura militar porque fue dura porque fue muy dura y bueno fue dura para para todo el país cierto y eso lo sabemos pero hoy día nos encontramos en un escenario que también es duro y que tiene que ver con las dinámicas que se dan en las poblaciones y que si bien tenemos la posibilidad de conversar con los vecinos como lo planteaba recién cierto Pani pero tenemos todo un cuento en las poblaciones que a veces no permite que se desarrolle esta organización entonces encontrar como un camino de esperanza es todavía más difícil porque la gente ya no quiere involucrarse entre sí porque tenemos instalado el narcotráfico tenemos instalada la delincuencia de una manera brutal que que no nos permite a veces encontrar una luz para poder no sé de dónde partimos y eso bueno eso pasa en la población pero en la sociedad en general está sucediendo en cada lugar en el que nos estamos desenvolviendo en el caso nuestro nosotros somos profesores y los profesores que son entes políticos por excelencia cierto no quieren hablar de política hoy día entonces es difícil en todos los ámbitos el poder conversar sobre lo que está sucediendo cierto sobre sobre este proceso constituyente el poder querer tratar de convencer porque en el fondo lo que tenemos que hacer es convencer cierto porque tenemos que decir las cosas como son tenemos que tratar de convencer de que lo que se está proyectando es algo que realmente es peor que lo que tenemos también es terrible quedarse con lo que tenemos pero generar ese diálogo ya es complejo el sistema el trabajo cierto la poca organización y el poco tiempo para poder reflexionar estas instancias cierto que son entre comillas muy académicas que no permiten que la gente cierto esté porque también los agodios que el sistema nos impone nos invitan a desarrollar lo urgente aquí nos decía la vecina también nosotros necesitamos que también nos apoyen porque estamos un poco cierto a veces sin poder saber cómo hacer las cosas pero tampoco pienso creo yo que tiene que ir alguien a iluminarles yo sé que ustedes tienen la sabiduría la sabiduría de toda la historia que han construido juntos porque es una población antiquísima pero me queda la interrogante y yo que soy una persona que siempre está tratando de interar el optimismo la esperanza en todos los espacios que recorremos porque somos profesores y los profesores tenemos una obligación de ser así hoy día me encuentro complicada me encuentro complicada y de verdad es complejo porque hace mucho tiempo que como lo decían ustedes no se articulan las organizaciones sobre todo de trabajadores cierto y pobladores no hay esa articulación entonces esta organización es tiene que tejerse recién tejerse los políticos y lo voy a decir los políticos nos traicionan día a día los políticos nos traicionan día a día entonces la gente se desanima se desencanta y es comprensible entonces volver a levantar el espíritu es muy complejo creo que hay que tener muchas conversaciones como estas muchas muchas para poder llegar a encontrar un camino para poder avanzar y por lo menos hacer un poquito más justo este país esta sociedad que hasta ahora está muy terrible yo creo que de verdad necesitamos esa ayuda que nos vayan a ayudar a que nuestros vecinos entiendan porque yo invitaba a mucha gente a nuestro taller y no todo el tiempo que he estado invitaba a mucha mucha gente he llevado he llevado a dos personas a dos personas que le he podido he podido llegar a ella hablarle del taller porque yo trabajé en el tiempo de Pinochet yo también trabajé en arpillería no se puede decir arpillería en tejido para poder darle comida a mis hijos porque esos tejidos iban para otros países y con eso podría tratar de mantener como a media mi casa entonces yo soy una pobladora que sé lo malo y lo bueno de la población entonces a mí me gustaría que mis vecinas entendieran que vayan a votar conscientes lo que van a votar que sepan lo que van a hacer eso es lo que quiero pero uno no puede llegar yo no no sé si no tengo mi estudio o no sé no sé explicar cuándo converso a las personas para que para que entiendan lo que tienen lo que hay que hacer para llegar a ser un país mejor eso sería lo mío desde ya le vamos a dejar los teléfonos y nos invitan nosotros vamos a ir sí este diálogo es rico porque empiezan a aparecer respuestas a las preguntas pero también es rico porque empiezan a aparecer otras interrogantes y también es un diálogo muy fructífero porque nos obliga a hacer un análisis de lo que ha sido la historia de Chile y la historia política de Chile hasta este momento y yo quiero dejar abierta la pregunta para quien quiera contestar en el panel en relación la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales que es una tarea que creo que hay que reflexionar y reformular porque no es algo que considero yo hayamos abordado en profundidad y hayamos sacado las lecciones que hoy necesitamos y sobre todo desde el mundo político y de los partidos políticos porque como muy bien decía Fanny esa vinculación entre los partidos y la población y los movimientos sociales fue de una forma muy especial en los 70 y en los 80 dejó de serlo durante los 90 estamos muy ciertos que hay que volver a retomarla pero la pregunta es cómo volvemos a retomar esa relación si es desde los políticos iluminados que nos vienen a iluminar a la población o si es de un fraterno que va a escuchar al otro y va a aprender del otro y me parece que durante toda la historia de los últimos 150 años la dinámica que se ha dado ahí es del político iluminado que llega con su verdad y con su palabra a la población y creo que es ahí donde tenemos que hincar la reflexión para ver cómo es esta relación entre los políticos los partidos los movimientos sociales y cómo nos relacionamos de aquí en adelante para darle respuesta a los desafíos que se nos vienen por delante y veo con cierta desazón que la mirada no ha cambiado que sigue habiendo esta misma relación vertical que es el iluminismo del partido hacia los pobladores o hacia los movimientos sociales y eso se vio reflejado en el pacto que hicieron los políticos cuando estábamos en pleno estallido social no aprendieron nada incluido el presidente de la república de hoy donde nosotros estábamos esperando otra respuesta desde los movimientos sociales voy a comenzar de otra manera voy a comenzar por lo que usted decía porque lo que lo que dice usted está integrado en eso yo entiendo que usted no quiere que venga ningún iluminado a enseñar nada sino que quiere ayuda para convocar y eso es una necesidad que tenemos siempre en las organizaciones sociales yo he sido dirigente de organizaciones sociales toda mi vida hoy día soy dirigente de una junta vecina nunca he dejado de ser dirigente de alguna organización social y fui dirigente del movimiento estudiantil pero por una década pero miren voy a contestar ¿sabes por qué? porque usted dijo algo clave hay una cierta desilusión una cierta desilusión frente al momento que estamos viviendo y una desilusión frente a las organizaciones políticas una desilusión frente a instituciones ¿y cuándo nos hemos estado desilusionados? voy a plantearlo a dos chavales Chile fue siempre el país de los ricos en que las instituciones han trabajado para ellos las instituciones fueron creadas por ellos y las organizaciones sociales los trabajadores los pobladores fueron luchando y ganando espacios en una sociedad que controlaban completamente los ricos el gran paso de Allende fue justamente generar la convicción la conciencia de que nosotros podíamos cambiar esa institución y muchas se cambiaron no solamente se logró el medio litro de leche sino que no y por favor hablemos desde que se redujo la jornada laboral derechos de jubilación los derechos de las mujeres se consiguió gratuidad en la educación universitaria se avanzó en muchas cosas y si se avanzó en tantas cosas ¿por qué se produjo el estallido social? fíjense que el estallido social no se produjo cuando estábamos en una situación de máxima pobreza no el estallido social se produjo en un momento en el cual la economía estaba bastante bien incluso hablaban de que cada día estábamos mejor Piñera ¿se acuerdan? no estábamos en un momento terrible de la crisis la gran crisis en este siglo fue el año 2008 2009 después del 2013 2014 veníamos saliendo a la crisis pero la gente ya no creía en nada ya no creía en instituciones que den salida a los problemas a los pobladores que den salían a los problemas a los trabajadores que aunque teníamos gratuidad y cada vez íbamos consiguiendo de a poco amigajas las cosas no habían grandes transformaciones los problemas del pueblo mapuche continuaban después de 200 años y no se veía tan poco salida y se produjo un estallido un estallido de ya no creer en las instituciones de ningún tipo que nos vayan a salvar de algo ¿y cómo salimos? fíjense usted que yo estuve después de esto estuve organizando a la sociedad civil a los pobladores a los trabajadores para que nos jugamos con varios para conseguir que los independientes pudieran ser candidatos para esa constituyente yo fui uno de los que firmó todo eso y luchó por eso y se logró si los independientes fueron mayoría en esa constituyente y fíjense que el resultado fue que perdió fíjense que golpea entonces parece que la solución tampoco pasaba por ahí yo no creo que esos independientes hayan traicionado a nadie no lo creo tampoco creo que hayan traicionado a aquellos que firmaron yo no estaba yo no estaba de acuerdo con firmar no creo yo creo que buscaron salidas soluciones que no fueron las óptimas en general se olvidaron de que las posiciones de la lucha social de conseguir esas transformaciones nunca nunca fíjense que ustedes durante el gobierno de la unidad popular nunca fuimos mayoría nunca nunca tuvimos mayoría parlamentaria Allende nunca tuvo mayoría parlamentaria la mejor votación que obtuvo fue un 44.6 nunca se obtuvo nunca nos desilusionamos de eso porque los trabajadores no tienen tiempo para desilusionarse porque hay que seguir luchando porque todos cuando cuando la compañera sintió la pena todos sentimos pena porque todos nos acordamos de lo que nos pasó ¿no es cierto? y no nos desilusionamos y seguimos luchando ¿no es cierto? porque fíjense ustedes que ¿cuándo hemos sido mayoría? cuando terminamos con Pinochet ahí fuimos mayoría pero fíjense que todos pensamos que cuando todos tuvieran que votar en forma obligatoria y siempre lo dijimos ahí iban a tener que votar todos tampoco fuimos mayoría Fanny decía recién esto es un problema complicado ella decía los medios de comunicación también hacen lo suyo decía ¿no es cierto? siempre han hecho lo suyo siempre han tenido los ricos han sido dueños de la mayor parte de los medios de comunicación ahí tenemos 250 asaltos en Recoleta pero la televisión parece que nos pone 250.000 asaltos y da más miedo ¿no es cierto? y llamamos a la organización y chuta para menos y vamos y quién nos va a proteger cuando nos reunamos y si estamos reunidos capaz que asalten mi casa van a decir ¿no es cierto? ¿y acaso era muy distinto antes? yo lo llamo yo yo entiendo hemos sufrido dos golpes duros pero justamente cada vez que logramos victoria vamos logrando mayor organización más solidaridad y vamos obteniendo las mayorías necesitamos las mayorías y las mayorías pasan también porque reconozcamos en todos los que están del lado de acá algo que nos ayuda no nos sirve combatir siempre desde la minoría referente a lo mismo que estaba planteando hay hoy en día un enemigo un enemigo común y ese enemigo común como bien lo decía la vecina es la delincuencia y la derecha lo que ha hecho es que ese enemigo común lo está relacionando con la gente del gobierno y con el poblador y con el trabajador y con todas las personas que se manifiestan en la calle y ese enemigo común que todos odiamos que es la delincuencia no lo hemos podido relacionar con la derecha y yo creo que ha sido un trabajo bastante difícil poder relacionar a la derecha con esa delincuencia que las personas que son inteligentes saben que están muy relacionadas el narcotráfico y la delincuencia está relacionada directamente con el modelo económico y es difícil para nosotros poder revertir en este minuto ese odio que siente el poblador que siente la mayoría de la gente que no sale de su casa hacia la delincuencia y la vincula con los mapuches con los comunistas con los que se organizan con los estudiantes con la gente que marcha en la calle en dictadura teníamos ese enemigo común nosotros el pueblo teníamos la dictadura que era horrible y teníamos ese enemigo por el cual luchar hoy en día a lo mejor se perdió un poco ese enemigo que nosotros necesitamos esa esa lucha en común que necesitamos todos que necesitamos tenerla clara saber contra qué estamos luchando contra quién estamos peleando porque con esto de pasarnos la pelota la derecha ¿no es cierto? lo que ha hecho es volar un poco la confundir a la gente haciéndola pensar que es la delincuencia el enemigo ¿no es cierto? que son los delincuentes que es el narcotráfico y no pensar pero la gente no tiene la suficiente capacidad muchas veces de pensar de dónde viene todo eso entonces lo relaciona directamente con las personas que se organizan y las personas que son de izquierda principalmente y yo les pregunto ese enemigo común ¿cómo dar vuelta esa forma? ¿cómo hacemos para dar vuelta y hacerle entender a la gente que el estudiante que marcha no es delincuente que la persona que se organizan los delincuentes que las personas que estamos trabajando en organizaciones sociales no somos delincuentes que no somos flojos ¿no es cierto? como se quieren instaurar porque en este minuto pareciera que no estuviéramos luchando en contra de la derecha porque ellos se desmarcaron ¿no? son los delincuentes el problema la delincuencia el problema no son los ricos no son los impuestos no son las pensiones es la delincuencia y uno lo ve porque en los comentarios de redes sociales no sé sale el presidente hablando de algo que se está haciendo ah pero la delincuencia o sea el discurso permanente que han instaurado en la cabeza de las personas esa es mi pregunta también para sumarme digamos a la pregunta que habían hecho anteriormente ¿está mejor? sí gracias mira yo creo que estamos como trabajando en el problema eso me parece muy importante eso está más allá que solamente conversando o escuchando sino trabajando ¿cómo lo hacemos? porque claro aquí el tema entonces es cómo convencemos o cómo explicamos y aclaramos ¿no? a ver dos cosas uno tiendo a pensar que tratemos de focalizar ¿no? en un par de temas que tenemos que convencer y aclarar y creo que los temas me parece a mí que son lo que hablamos aquí el no aprobar la constitución ¿por qué no aprobar la constitución? porque es gravísimo que se aprobara esta constitución y el otro bueno yo decía también el tema de las pensiones que es un tema práctico concreto que hace sufrir a las familias porque en toda la familia hay alguien ¿no es cierto? que va a quedar en condiciones pésimas cuando ahora ahí yo diría en el cómo ahora ¿cómo lo hacemos? yo creo que es muy importante que pudiéramos como enriquecer lo que aquí ha aparecido y que yo creo que es lo que pensamos pero ordenarlo más como enriquecerlo más ¿qué está sintiendo la gente hoy día? ¿cuánto es el miedo está el tema este? y claro uno quisiera meterse al tiro en explicar toda esta cosa que no la van a entender ¿no es cierto? pero están con miedo saber que está con miedo la persona saber que tiene un problema siempre con la plata que todo es caro todo es dinero falta al final a fin de mes es terrible cuando alguien está enfermo ¿no es cierto? y necesita y en fin entonces ese temor tenemos el temor tenemos el sentimiento de la desilusión ¿no es cierto? que quizás es el más fregado porque cuando uno está planteando algo distinto tiene que confiar en eso tiene que animarse en eso ¿no es cierto? darle ganas para cambiar el switch porque la tendencia es a quedarse pegado con el problema o sea me duele yo estoy asustada los delincuentes no me alcanza la plata y por qué no arregla las cosas todas las cosas negativas entonces cuando tú tienes que pedirle que empiece a pensar un poquito distinto es difícil yo creo que es bien importante que pongamos ahí cosas que le llegan al corazón a la gente o sea no es cuando decir cómo convencemos no es sólo con argumentos los argumentos son los importantes la información pero tiene que estar acompañado de me parece a mí en estos tiempos porque no están muy dispuestas las personas en general no están dispuestas a pensar ¿no es cierto? entonces una pura conversación bueno entonces yo creo que esa parte es tan importante porque a mí me parece que tenemos que considerarla en las conversaciones en el taller yo partiría yo creo que lo que pasa con ¿no es cierto? el trabajo de las arpilleras es que son puras emociones ¿no es cierto? hay mucha emoción no es algo que nos quedemos en las puras emociones pero se parte de las emociones ¿no? y creo que ustedes decían ¿no es cierto? cómo aprovechamos todo lo que se ha avanzado en los 50 años con esta cosa ¿no es cierto? de pensar en todo lo que eso fue en fin son emociones el corazón ¿no? pero el asunto es cómo llegamos a ello porque cómo despertamos interés cómo ¿dónde hablamos? ¿dónde? vamos a conversar no estamos hablando todavía de salir a la calle o la ¿no? qué hacemos en este momento en esta etapa qué hacemos que están los talleres están las organizaciones que funcionan ¿cómo podemos aprovechar esos talleres? ¿de qué manera podemos introducir estas conversaciones pero de una manera tal que interesen que la gente no se vaya que la gente pase a escuchar un poco y a preguntar ¿qué los puede interesar? de repente uno piensa bueno ¿y cómo los atraemos que vengan? alguien decía se acordaba de los cabildos ¿no? en un momento ese es el ideal realmente que en un momento la gente se autoconvoque ese es el ideal porque ahí está toda la motivación ¿no es cierto? todo el interés quiere hablar y escuchar quiere que le expliquen tendríamos que poder llegar a eso en algún momento pero mientras tanto ¿de qué manera? ¿no? ocupamos estos espacios que son talleres que son hacemos cosas que se hacen cosas que interesan ¿cómo podría eso? ¿no? ¿y cómo se puede invitar a algo que sea atractivo algo que llame la atención y que sea grato también o sea yo lo titulo yo creo que estas son las tareas que tenemos que plantear o que se están planteando y veamos cuáles resultan ¿no? será importante que que por ejemplo que a ver por ejemplo sobre el tema de las pensiones que pueda se puede invitar porque va a venir alguien que aclara el problema de las pensiones que lo aclara que lo explica y que realmente es una persona que sepa hablar en sencillo porque lo que necesitamos también es hablar en sencillo ¿no es cierto? que las personas entiendan no podemos dar explicaciones políticas y decir no que las personas lo que quiero decir es cómo compartimos todo esto porque nos vamos a ir ¿no es cierto? y arrancar estas cosas y yo también esto lo voy a hablar en otra parte porque claro aquí está lo que tú decías estamos partiendo también porque aquí los partidos políticos los militantes que están informados que pueden explicar esta cosa en las pensiones que pueden explicar ¿no es cierto? ¿cómo se integran con los dirigentes que saben a lo mejor mucho más que ellos? ¿no? ¿cómo hablarle a ese poblador? ¿qué pasa realmente? ¿de qué manera? ese saber de cómo salir de esto la explicación a ver ¿cómo lo digo? la explicación siempre es política pero para llegar a esa explicación política uno tiene que hablar en sencillo tiene que hacer algo atractivo tiene que establecer una relación con el otro en que el otro encuentre que sí que estamos hablando de igual igual no sé algo que sea agradable algo que hacer hay que cambiar la forma yo creo bueno y yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo que los los partidos políticos la izquierda la izquierda política ¿no? y yo creo que el centro político que realmente quiere cambio y que hay que incorporarlo y bien pero partamos con la izquierda política la izquierda política claro que tiene que establecerse ese nexo el partido político la militancia política en todos los niveles tiene que conectarse tiene que escuchar tiene que tiene que ser parte de tiene que buscar juntos hoy día esta es una tarea como convencemos esta es una tarea de todos de militante ¿no es cierto? y de independiente de organizaciones sociales y de de la del ¿cómo lo llamamos nosotros? del del comunal del partido socialista que tiene que existir aquí en Renca y no sé cómo se llama el del partido comunista que también existe el Frente Amplio pero de las organizaciones que hay aquí en Renca de todas y los dirigentes y los dirigentes ¿ah? Recoleta no Recoleta ¿por qué dije Renca? por la R no más perdón perdón disculpen Recoleta y la y los dirigentes sociales de Recoleta los dirigentes sociales tiene que haber mucho dirigente social con experiencia con lucha con razonamiento pero que tiene que tiene que cuidarse si es que habla demasiado difícil tiene que ir bajándolo si es demasiado frío para hablar tiene que meter el corazón bueno es una yo lo que propongo es que trabajemos esto hola buenas tardes yo igual soy hija de la señora Ramona mínimo patota bueno yo creo a mi parecer que lo que la idea que a mi se me ocurre como para como encantar un poco más a la gente sería como por ejemplo hay la población hay no sé un centro de adulto mayor ¿quién le puede interesar al adulto mayor? las pensiones ¿cierto? entonces yo creo que lo que hay que hacer es llevar una persona como decía ella que sepa de pensiones y que les diga qué es lo que va a ganar y qué es lo que va a perder con esta nueva constitución y bueno antes de que sea esa reunión citarlo a todos diciendo que va a ir esta persona para explicarle a ellos sobre sus pensiones hay que hacerle un gancho ahí ¿me entiendes? hay centros de Zumba de esto de baile que hacen las niñas como dos o tres veces a la semana ahí hay que también llevar una persona que ahí también hay niñas que estudian que a lo mejor tienen la gratuidad llevar a una persona que le explique también qué va a pasar con la gratuidad yo creo que en eso habría que enfocarse en las reuniones de juntas de vecinos y llevar personas no necesariamente políticas aunque sabemos que todo es política pero porque la gente usted le dice no es que yo no quiero esa reunión porque es pura política ¿me entiendes? entonces yo creo que como que hay que engancharlos con lo otro con qué es lo que le interesa a la persona en su grupo ¿me entiendes? hay un grupo de folclor ya llevemos a una persona también que les pueda ayudar a ellos en decirle no sé claro en algo que a ellos les interese por ese lado hay que ir enganchando y yo creo que eso hay que verlo con los dirigentes de más arriba en este caso acá por ejemplo nosotros tenemos una concejala que es Jocelyn Parra que ella es del Partido Comunista pero quizás no que ella invite quizás puede ser que como por debajo algún no sé para un vecino que le pase el aviso al otro oye ¿sabes qué? vamos a ir a Zumba pero va a ir una persona a hablarlo sobre la gratuidad pueden haber cosas interesantes te tinca que vamos y a lo mejor esa misma persona invita a otra yo creo que esos son los enganches que más o menos se podría hacer porque si usted le dice mire va a ir el alcalde va a ir la concejal va a ir no la gente no va a ir porque la gente al tiro lo dice que es política que lo van a y les da un poco de susto también es lo que hablamos entonces yo creo que eso es lo que hace a lo mejor también hacer una reunión de apoderados en un colegio ahí que pueden intervenir y llevar a una persona que le explique a los apoderados en la reunión mire quédense un ratito que les vamos a explicar sobre el colegio sobre los colegios subvencionados sobre los colegios gratuitos ¿me entiendes? entonces yo creo que por ahí va el enganche lo malo es que nos queda súper poco tiempo súper poco tiempo entonces habría que hacerlo desde ya y aprovechar aprovechar las semanas que quedan y antes que los niños también se vayan de vacaciones ¿me entiendes? esas son yo creo que las posibilidades y los lugares donde hay que enganchar a la gente y no decirles necesariamente que es por la constitución y eso decirles les vamos a hablar sobre la gratuidad y ahí meterlo ¿me entiendes? ahora si ustedes votan en diciembre por esto esto se va a anular esto va a ser lo que a ustedes no les sirve ¿me entiendes? entonces yo creo que esa es la manera que es más o menos como un cabildo pero algo como más por debajo así como que claro eso esa es mi opinión gracias muchas gracias perfecto entonces bueno para ir cerrando antes que nada en primer lugar agradecerles a Fanny a Ramón y a Gonzalo yo diría que por dos motivos el primero es que estén acá nos acompañen y nos compartan todas sus experiencias todas sus reflexiones todas sus enseñanzas y en segundo lugar digo yo agradecerles precisamente por esa experiencia de lucha resistencia y compromiso que en última instancia yo creo que son las mejores herencias que las nuevas generaciones podemos tener ¿no? y ese compromiso infatigable con las transformaciones con la solidaridad y por haber hecho de este espacio un poco que creo que hace parte de todas estas iniciativas que han planteado ¿no? como estos escenarios de encuentro de conversación que podemos ir replicando ¿no? este espacio de memorias contingentes de la Universidad Abierta de Recoleta pero que se pueden ir podemos ir al colectivo Angela Davis por ejemplo y todo este tipo de iniciativas ¿no? y hacer de este espacio y agradecerles a todas y a todos los que asistieron un espacio bello ¿no? bello donde hay memoria hay belleza de donde hay olvida y fealdad cargado de emociones cargado de sentimientos de afectos pero también de desafíos y tareas que en últimas es con lo que lo más importante con lo que nos vamos ¿no? enseñanzas y tareas entonces muchas gracias un aplauso nuevamente a todas y a todos los que vinieron aplausos 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 aplausos